Un choque entre dos automóviles en la intercepción de las calles Presidente Franco y 15 de agosto en el centro de Asunción dejó como saldo a una conductora herida en la cabeza e identificada como Delia Raquel Ugarte. El otro conductor, Jesús Miguel López, salió ileso. Según vecinos, es una esquina peligrosa y varios accidentes ocurrieron en el lugar. Según manifestación acá de los conductores, la propietaria del Nissan Bluebeer venía por la calle Presidente Franco. Presidente Franco con dirección oeste. Y el otro vehículo que es la Toyota Corolla, transitaba por la calle 15 de agosto y cruzó la intercepción imprudentemente y el Nissan Bluebeer impactó en la parte lateral del Toyota. 15 de agosto y Presidente Franco, la gente tiene que tener mucho cuidado en esta esquina porque todos los días hay accidentes. Y lo peor de todo es que nadie hace nada. Me imagino que la gente de la municipalidad tendría que poner un señalero, un pare, algo ahí, porque realmente todos los días, todos los días, y no estoy mintiendo. Gracias a Dios, que Dios es grande, no ocurren víctimas fatales al menos. La lesionada Delia Raquel fue trasladada en una ambulancia al Hospital del Trauma. La accidentada fue socorrida por bomberos voluntarios, pero la ambulancia tardó casi una hora en llegar al lugar.